Y el networking, que es una de las frases, palabras que yo utilizaba hace unos años, que al principio generó mucha repercusión porque es del mundo de la empresa, y que me gustaría compartir con vosotros. ¿Por qué tanto las redes sociales? ¿Por qué tanto la marca personal? Para tener networking. Networking al final es una red de contactos de gente que tiene tus mismos intereses. Roberto Carlos, que es un cantante, aparte del futbolista, es un cantante muy famoso, decía yo quiero tener un millón de amigos. Eso, networking no es quiero tener un millón de amigos. Networking es, quiero tener el contacto del tío que sabe. Quiero tener el contacto de la entrenadora adecuada. Quiero tener el contacto del analista que me puede ayudar. Eso es networking. Gente con el mismo interés y una red de contactos. Por eso en este curso, una de las primeras cosas que siempre comento y que ya se aplica sí o sí en la de generar un grupo de WhatsApp, un grupo de emails. Tenéis que tener de la gente de la clase toda la información posible, porque no sabéis si dentro de unos años John Palacio te puede dar el trabajo de tu vida. O que Nicolás Rodríguez, oye, que ahora es el analista del Mallorca. Hostia, es que Ángel está en el Almería. ¡Gracias! ¡Gracias!